Música Se formó la rumba en tela, en casa de Ñabrese Y cuando llegaba Estela, también tocaban bembe El mulata más andunga, esa mulata merced Viva la rumba, que viva el bembe Que viva Estela y también ya merced Se formó, se formó, se formó la rumba en tela, se formó